Me enteré que había este tipo de becas y me dije que tenía que hacerlo. Yo quería tener una experiencia fuera de mis fronteras, ampliar mis horizontes, tener más experiencias, académicas sobre todo, que es lo que vengo a hacer acá a la Argentina. Y postulé y salí ganador ahí. Estoy estudiando comunicación social, estaba en el quinto semestre y el sexto semestre pienso hacerlo acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Y cuáles son tus expectativas sobre esta experiencia? ¿Cómo pensás que te puede enriquecer a nivel profesional, pero también a nivel personal? Yo creo que esta experiencia va a ser muy rica. Desde que llegué acá a la Argentina me ha gustado bastante la geografía del país, el trato que te dan las personas acá en la Argentina. Y la verdad que tengo expectativas bastante altas. Desde Bolivia he venido con muy buenas expectativas. Y la verdad que yo quiero ganar mayor madurez y también quiero crecer como persona gracias a esta experiencia que existe.